¡Hola! En el video del día de hoy les vengo a mostrar un videíto y esta es una colaboración con varias chicas entonces los videos se los voy a dejar en la descripción para que vayan a ver todos los canales y al final se va a estar sorteando un premio para las chicas, entre las chicas que adivinen el elemento que todas vamos a ocupar entonces sí, yo voy a hacer como un cuadrito decorativo o un layout o no sé, traigo la idea de hacerlo y si me gusta creo que lo voy a implementar también para la portada de mi December Daily entonces sí, vamos a comenzar voy a utilizar una hoja tamaño carta, es una opalina en color blanco y tengo los dicots de Freezing Season de Simple Stories y los de Snow & Coco de Create Paper entonces son los que voy a estar utilizando para hacer este layout ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, aquí hice ya más o menos mi composición y ya nada más aquí arriba le voy a poner esta estrellita que es como de acrílico entonces tiene brillitos y esta la quiero poner aquí arriba para que sea la estrellita de mi arbolito y la voy a poner igual con foamy y también tengo por aquí estos cascabeles que son pequeñitos, tengo en doradito, en menta, en rojo y en moradito entonces lo que hice fue tomar un poquito de twine, meterle el cascabelito en medio y hacer un moñito y este lo quiero pegar por aquí abajo de la estrellita y por último quiero ponerle enamel dots en los huequitos que se ven o lentejuelas, aún no lo he sido bien pero ya nada más me va a faltar esto para terminar mi layout ¡Gracias! 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 ¡Gracias!